Y vamos a alabar a Dios con gozo y con alegría en esta mañana, esas palmas para Cristo. Vámonos pues, vamos a derribar a ese gigante en esta mañana, pueblo, levanta tu mano y alaba a Dios que él vive para siempre. Saúl le dijo a David, ponte la armadura, Saúl le dijo a David, ponte la armadura. Y un gigante se levantó y al pueblo desafió, y un gigante se levantó y al pueblo desafió. David le contestó, esa armadura no quiero yo, mejor yo voy bajo la unción de Dios. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano y el espíritu de Dios, tú para el gigante, dígalo. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano y el espíritu de Dios, tú para el gigante. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David Ay, no fue la piedra, no fue la onda, no fue David Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante Fue la mano de Jehová la que tumbó a Bolián Saúl le dijo a David, ponte la armadura Saúl le dijo a David, ponte la armadura Y un gigante se levantó y el pueblo desafió Y el gigante se levantó y el pueblo desafió David le contestó, esa armadura no quiero yo Mejor yo voy bajo la unción de Dios Mejor yo voy bajo la unción de Dios ¡Eso! Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano Y el Espíritu de Dios tumbará al gigante Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano Y el Espíritu de Dios tumbará al gigante No fue la piedra, no fue la onda no fue la vida no fue la piedra no fue la onda no fue la vida fue la mano de jehová la mano de jehová la que tumba el gigante fue la mano de jehová la que tumba golea fue la mano de jehová levanta tu mano levanta la palma y alávar rej así 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 sí así así sólo así 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 aquí queremos formatorio aquí queremos que caiga Que venga el fuego, que caiga fuego, que venga fuego Pero báte la manito, bátela Pero báte esa manito, bátela Vamos a batir esas palmas con gozo, con fuego A la banda, a la banda A la banda, Jehová que vive A la banda, Jehová que reina Pero déjalo que se mueva Pero déjalo que te toque Pero déjalo que se mueva Pero déjalo que te toque ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios, él está aquí, él llegó el Espíritu de Dios, pero déjalo, 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 déjalo que se mueva, ahí va Jesús tocando, ahí va Jesús llenando, en los hogares en esta mañana, el Espíritu de Dios toca con fuego ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe, recibe, recibe lo que está bajando, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, levanta tu mano arriba, levanta la mano al cielo, levanta tu mano arriba, levanta la mano al cielo, llegó, llegó, llegó el poder de Dios, llegó, 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 llegó el poder de Dios, batiendo las manos, batiendo las manos, vamos a batir esa palma, arriba luz del mundo, porque él está aquí, en esta mañana, alaba a los pueblos, ajá, y a su nombre gloria, 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 poder de Dios, recibe, poder de Dios ahora, poder de Dios, recibe, 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 recibe la opción ahora, recibe el poder de Dios, recibe la opción ahora, recibe el poder de Dios, él está aquí, él llegó, el Espíritu de Dios, él está aquí, ya llegó, el Espíritu de Dios, levanta tu mano y alaba a Dios, levanta tu mano y alaba al rey, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos y recibelo, levanta las manos y recibe el poder, En esta mañana ahora te toca Dios ahí en el hogar Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla, sopla, sopla Aleluya, el gigante se fue, el gigante se va Ahora, alábalo, alábalo, alábalo Y aquí no queremos humo, aquí queremos fuego Aquí no queremos humo, aquí queremos fuego Que caiga, que venga el fuego, que caiga, que venga el fuego Levanta las manos y alaba Dios, levanta las palmas y alaba el Rey Poder de Dios ahora, poder de Dios ahora Poder, 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 poder de Dios Poder, poder, ahí está el poder Sobre tu vida, sobre tu vida está la unción de Dios ahora en esta mañana Vuela de Dios recibe, recibe, recibe el poder ahora Recibe la unción de Dios, recibe el poder ahora Recibe la unción de Dios Y hasta aquí ya llegó el Espíritu de Dios, y hasta aquí ya llegó el Espíritu de Dios O Él lo profetizó, y Cristo lo confirmó, o Él lo profetizó, y Cristo lo confirmó Que el poder se derramará, ese poder se derramará Se derramará, se derramará, se derramará, se derramará, se derramará, se derramará el poder de Dios Déjalo que se muevan esta mañana Alaba a los pueblos, levanta tu mano Dale la gloria, dale la gloria Hay un poder especial en esta mañana Se rompen las cadenas Los judos a la tierra Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Y hay liberación, liberación, liberación Y a su nombre, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria A su nombre, 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 a su nombre gloria